En 1982, esto es verídico, un señor de California quería volar. El hombre dijo, yo quiero volar. Entonces compró... El gran sueño del hombre. El gran sueño del hombre. Y voy a ser un nuevo ícaro. 45 globos atmosféricos los compró, los llenó de helio, que es el gas este que no solo sirve para reír, sino para volar, ¿no? Y los ató a un sofá. Los ató a un sofá, aquí tengo la foto del tío. Se ató al sofá, se sube encima con una escopeta de balines, con la intención de ir petando los globos, y dice, cuando yo esté arriba, pues voy petando los globos y voy cayendo sucesivamente. Se pilló unas birras, unos... Bueno, es verídico todo, ¿eh? Unos bocatas y ala, subió para arriba. No calculó bien y cuando desató el sofá del suelo, en cuestión de segundos se puso a cientos de metros, ¿vale? Cientos de metros, claro, el tío se acojonó. Un subidón, ¿no? No tuvo huevos, se quedó acojonado. No tuvo huevos de disparar, dijo, ya me mato, ¿no? Estuvo... ¿Y qué hizo? 14 horas. A unos 200, 300 metros de altura, se lo fue llevando la corriente del aire, se fue a meter en un corredor de aproximación del aeropuerto de Los Ángeles, que se ve que los aviones iban pasando y van dando el parto y hay un pavo aquí en un sofá. ¿Sabes? Porque eso es muy fuerte, esto. ¿Tú vas del avión? El tío, 14 horas más tarde, se atrevió a ir petando globos, empezó a petar los globos, y fue cayendo, cayendo, pero al caerse le liaron los cables de los globos en una línea de alta tensión de Long Beach y dejó sin electricidad durante 20 minutos a todo el mundo hasta que fue arrestado por la poli. Por gilipollas, ¿no? Que claro, la poli cuando lo coge, ¿qué le ha pasado a usted? Es una historia muy larga, ¿no? Que quería volar. Es que quería volar. Pues comprese un billete. Esto pasó en el año 82. Este hombre no se mató y más le habría valido porque habrá tenido que oír la historia desde entonces en cada cena de empresa.